Y esas son 5 cosas que no conocías de Nati Natacha, parte 2. Número 1. Estudió Ingeniería Industrial. Nati cursó la carrera en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en su ciudad natal Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Número 2. Se casó a la edad de 21 años. A mediados del 2020, se filtraron unas fotos de Nati cuando tenía 21 años en la que posaba con un hombre vestida de blanco. Número 3. Es fanática de béisbol. Su equipo favorito son las águilas y baeñas, oriundas de su ciudad natal. Número 4. Los doctores le dijeron que no podría ser madre. En 2007, a Nati le extirparon una tropa de faloteo y un ovario. Sin embargo, después de tantas luchas, Nati anunció al mundo que estaba embarazada. Número 5. Está comprometida con su manager. Anunció que se encuentra felizmente comprometida con su manager Rafipina, con quien procreúna ahí.